Buenos días, queridos niños y niñas del séptimo de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales realizaremos una práctica grupal, una actividad grupal acerca de los derechos sociales y políticos. El día de hoy quisiera que usted me comente, por favor, si usted opina que la educación es importante o no es importante para el desarrollo de un país. Cuénteme, a ver, levante la manito. ¿Puede repetir la pregunta? Juanjo, dígame. Yo creo que sí es, o sea, es importante para que aprendan todo lo que tiene nuestro país, muchas cosas más, historia, cultura, desarrollo. Muy bien, perfecto, Juanjo, perfecto. ¿Yovana? Para mí también me parece importante porque también le pueden enseñar a los niños en la escuela la importancia de la educación y también los padres. Muy bien, perfecto, excelente, chicos. ¿Por qué, ponte, nadie estudia y el país está en crisis y no sabemos qué hacer? Entonces, es una parte importante del desarrollo de una persona. Muy bien, Sofí, perfecto. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cambios en la educación, ubíquese en la página 90, los derechos políticos y sociales, ubíquese en la página 91, y las mujeres y su participación en la vida pública, ubíquese en la página 92. Ahora, quiero que usted observe solamente los títulos de estos, los tres títulos que le acabo de nombrar, cambios en la educación, derechos políticos y sociales, y las mujeres y su participación en la vida pública. Voy a dividir al grado en tres grupos. El grupo número uno tendrá a cargo el tema número uno, el grupo número dos, el tema número dos, y el grupo número tres, el tema número tres, de acuerdo a su interés. ¿Ya? Si a usted le interesó mucho más el tema de los cambios en la educación, va al grupo número uno. Si a usted le interesó los derechos políticos y sociales, va al grupo número dos. Y si a usted le interesó las mujeres y su participación en la vida pública, va al grupo número dos. Podemos escoger el grupo. ¿Qué es lo que usted va a escoger? El grupo uno, el dos o el tres. Y usted, por favor, va a leer y va a resaltar en grupos. El tiempo es súper limitado, así que lo tiene que hacer de manera eficaz. Y va a anotar las características, las ideas más importantes, ¿no es cierto? O lo va a tener muy en cuenta para compartirnos en clase. Tiene que ser muy puntual, y los integrantes de los grupos no tienen que estar repitiendo lo mismo, sino que cada uno va a hacerse cargo de una idea principal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, también. Vamos a tener exactamente 15 minutitos para realizar esta actividad y vamos a trabajar en el taller de la página 93 juntos. ¿Listo? Por favor, compártanos las ideas principales del tema que a usted le corresponde. ¿Listo? A partir de 1895, el liberalismo dio origen a una revolución educativa en el país. La implantación de un Estado laico implicó por un lado arrebatarle a la iglesia del monopolio de la educación y por otro lado establece una libertad de enseñanza que se benefició con la creación de escuelas y colegios públicos y laicos que permitieron ampliar la cobertura educativa hacia los sacerdotes menos favorecidos. En 1904 se llenó a cabo la conferencia de cabecillas indígenas de Tinkito, hecho que marcó el punto de partida de la organización indígena en el país. En 1944 se fundaron dos organizaciones de gran importancia, la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, y la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTM. La FEI fue reconocida oficialmente un año después. Esta organización se alió en la lucha de trabajadores y uasipungueros que demandaban mejores condiciones laborales. Desde el centro femenino. Y ahí abajo las representantes de este centro concurrieron con la convicción de incentivar a más personas a participar en las luchas sociales. La historia de Ana María Gautzel en 2007 señala que aunque... En las constituciones legales no existía ninguna prohibición respecto al sufragio femenino. Las mujeres no votaban en 1925. La Lojana Matilde Hidalgo de Procel en 1989-1974. Fue la primera mujer en ejercer este derecho que posteriormente se incorporó la Constitución de 1929. En 1967 se estableció la obligatoriedad del voto femenino. Listo, vamos a ver cómo la ha ido en los grupos, en el trabajo de grupos. Vamos a ver por favor con Luis. Gracias Luis. Luis, uno solo, uno solo, uno solo, vamos. Siga Matías. También que en 1913 llegó a Ecuador la misión pedagógica alemana que solicitó Luis Napoleón Guillaume. que permitió diseñar nuevos planos de estudio y formación de los hombres. Ya, siga Mario. Y ahí resaltamos. En 1938 se expidió la Ley de Educación Primaria y Secundaria que entre otras cosas contribuyó a configurar la estructura del sistema educativo. Bien, Juanjo. Ya, así para 1949 el 79% de las escuelas primarias y el 56% de los establecimientos de educación secundaria eran públicos. Bien, Efraín. Ya. A partir de 1895 el liberalismo dio origen a una revolución educativa en el país. Muy bien, Camilo. A ver, para la década de 1950 se estableció más infraestructura, nuevos planes, nuevos planes y programas y más recursos didácticos inspirados en políticas desarrollistas. Bien, vamos. David, háblennos acerca de los derechos políticos y sociales. A ver, ¿qué le digo? ¿Lo que subrayamos o lo que hicimos en el trabajo? Lo que subrayaron primero, ¿ya? Es que los dos hicimos lo mismo. Ya, siga pues. Dígame cualquiera entonces. Derechos políticos y sociales. Entre los años 1920 y 1960 también se llevaron a cabo diversas luchas sociales y políticas. Así, entre 1920 y 1930 aparecen colectivos campesinos influenciados por partidos e ideas de tendencia socialista. Gracias, hasta ahí. No, profe, es que son dos dos para cada uno. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, siga entonces. Influenciados por partidos e ideas de tendencia socialista. Esto promovía la organización de sectores populares y la lucha para la obtención de derechos. Ahí sí. Muy bien, siga Esteban. O van en orden. Yo pensaba ir en orden, profe. Y primero es Esteban. Siga Esteban. A ver, dice, derechos políticos y sociales. Entre los años 1920 y 1960 también se llevaron a cabo diversas luchas sociales y políticas. Como cada uno resultó dos, voy a leer el otro, el mío, es. En 1938 se conformó la SEDOC, Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, como intento de los grupos conservadores de la Iglesia Católica. Ya, bien. Siga, por favor. A mí me toca. A ver. Aparecen colectivos campesinos, influenciados por partidos e ideas de tendencia socialista. Estos promovían la organización de los sectores populares y la lucha para la obtención de derechos, el otro. En términos generales, este periodo estuvo marcado por la obtención de importantes derechos políticos y sociales. Así, por ejemplo, se emitieron leyes laborales y de seguridad social. Muy bien. Siga. Ya. Yo voy al siguiente. En 1934 se llevó a cabo la conferencia de cabecillas indígenas en Quito. Y el otro también se evidenció una lucha por la construcción de una sociedad más equitativa. Bien. Siga. De ahí sí voy yo, entonces. ¿Qué sería? En 1944 se fundaron dos organizaciones de gran importancia. La Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, y la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos, CTN. La FEI fue reconocida oficialmente un año después. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, profesor. El sociólogo Philip Altman, 2014, señala que la FEI realizó también un importante trabajo educativo a través de Tránsito Amagüen. Destacada líder indígena. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Siga, por favor, del grupo tres. ¿Con quién inicio? ¿Con Alejandro? No, Claudio. Ya. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, autoridades. Buenos días, profesores. A nosotros nos tocó las mujeres y su participación en la vida pública. A continuación, acompañar. Las mujeres han carecido de derechos similares a los de los varones. Por ejemplo, no podían acceder a la educación universitaria, su salario era menor y tampoco podían votar. Siguiente, mi compañero. ¿Cuál compañero? Jolia, Valcácer. No, lo oí, le dicen al último. A la Sofía. No se repiten, por favor. Siga, Jolia. Es que no le oí en qué parte se quedó el internet a mí. Yo mejor leo. Siga. En 1905 solía Ugarte de Landibar El Oro 1864 y 1969. Señalaba que era necesario permitir la participación femenina en la política nacional. Siga, chicos. En 1920, el segundo congreso obrero en Guayaquil contó con la participación de dos representantes del centro feminista. La Aurora, que fue una organización creada en el puerto principal en 1918 con el objetivo de proteger a la mujer. Las representantes de este centro concurrieron con la convicción de incentivar a más personas a participar en las luchas sociales. A continuación, mi compañero. Siga. En 1925, la Lojana Matilde Hidalgo de Procel, en 1889 a 1974, fue la primera mujer en ejercer este derecho que posteriormente se incorporó en la Constitución de 1929. En 1967, se estableció la obligatoriedad del voto femenino. A continuación, Henry Sánchez. Henry Sánchez. Diga, Henry. 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 Henry, activa su micrófono. Bueno, parece que ha tenido alguna dificultad. Yo leo, Julio. A ver, siga. Ya dice. En la educación también se destacó María Angélica Ledorobo, Otavalo, 1890-1956, bajo cuya dirección el Instituto Normal Manuela Cañizares de Quito llegó a su máximo prestigio. A ver, chicos, la actividad de hoy, sí, ha sido compartir entre nosotros estos tres ítems muy importantes. Quisiera que realice personal, usted solito, ¿no? La actividad 1 y 2 de la página 93, en base a lo que usted ha leído y ha escuchado el día de hoy. Entonces, de tarea, por favor, realizar la actividad 1 y 2 de la página 83 y lo adjunta a la plataforma y también al portafolio. ¿Listo? Excelente trabajo, chicos. Página 93. TeWORKSH isolation. E aí, sí. Sonoma. Sonoma. Soberta.